Buenos días a toda mi gente hermosa que nos ha estado acompañando a través de esta situación que le pasó a mi hijo. Quiero darles un agradecimiento a todos los que nos han estado hablando, a todos los que han estado preguntando por mi hijo. Quiero darles gracias, gracias de corazón porque sé que en este mundo hay personas buenas todavía de buen corazón en estos momentos dolorosos que estamos pasando con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Lamentablemente nos pasó excedente a nosotros, no sabemos nada en la vida, mañana le puede pasar a uno, le puede pasar a otro. Yo simplemente les avisé, hice un videito cortito que me ayudaran a hacer una oración, yo no saqué a mi hijo. Ha mirado comentarios lamentablemente muy tristes allí, pero esa gente que me está haciendo comentarios malos, les mando un fuerte abrazo y que mi Dios Padre me los bendiga. Yo fue el único que dije que me ayudaran a hacer una oración porque mi hijo me le pasó un accidente y fue todo lo que yo les dije. Y pues yo ahorita quiero agradecerle mucho a todos los que se han tomado el tiempo por hablarnos, mandando un mensaje. No hemos dormido la noche pasada, esta un poco. Y pues quiero darles las gracias a todos de corazón porque sé que hay mucha gente buena en este mundo todavía. Y gracias por ponerse en mi lugar a las personas que me han mandado un mensaje muy hermoso. Y quiero decirles que Dios es bueno, Dios existe. Sentimos la presencia de Dios nuestro Señor aquí en el cuarto con mi hijo. Aquí la sentimos la presencia, no nos ha abandonado mi Dios Padre. Y quiero darle gracias a todos los que me han estado hablando, me han estado dando mensajes, como les digo. Perdonen y me disculpen ahorita, no he podido contestarle a todos. Quiero decirles que mi hijo, gracias a Dios, ya está un poco más mejor, un poco estable. Le están poniendo medicamento para el dolor. Y ahorita a mi hijo le retiraron todo el cuero de su partecita que se le dañó. Muchas gracias, muchas gracias a todos, como les digo y les repito a los que me han estado hablando. Son muchísima gente que han estado con nosotros en la oración. Y créanme que les voy a decir que gracias a ustedes por esa grande oración que están haciendo. Mi hijo se está componiendo. Ya le quitaron toda su pielecita de parte de su cuerpo, de su carita. Ya le pusieron, ¿cómo se llama amor lo que le pusieron? Le pusieron una venda, una esponja especial para que mi hijo no vaya a agarrar infección. Ahorita a mi hijo ya me lo vendaron todo, aparte de su pielecita ya se le retiró toda esta piel. Ya le están poniendo un tratamiento especial. Y como les digo, gracias, gracias a todos los que están en oración por mi hijo, por mi hijo Cristian. Les quiero dar las gracias, un agradecimiento a todas las personas. Y como les digo, sentimos la presencia de Dios nuestro Señor aquí en esta habitación con mi hijo. Y les quiero dar las gracias porque Dios es bueno. Dios existe, Dios es todopoderoso para Dios. No es imposible, Él ya nos demostró que está con nosotros. Y quiero darles las gracias a todos, son muchos. Ahorita se me pasa el nombre de varios, son muchos. Pero quiero darles las gracias, me han estado preguntando por mi hijo. Y gracias de corazón a todos. A mi paisana Ana Ortiz. A Don Víctor, su esposa. Al Travieso. A mi paisana Gigi. A Graciela Soriano. A Marlene Herrera. Bueno, Martín Soto. Mucha gente. A muchas, muchos influencers, youtubers que me han estado mandando mensajes. También quiero dar las gracias a Rodrigo. A muchas, mucha, mucha gente. Tengo muchos comentarios buenos y eso me da mucho gusto porque sé que hay personas buenas. Quiero darle las gracias al Villegón también que me mandó mensajes, Villegón. Gracias. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Juanillo. Que Juanillo también me mandó mensaje preguntando por mi hijo. Juanillo conoce a mi hijo. Y preguntó por él que cómo estaba. Quiero darte las gracias, Juanillo. Porque sé que eres una buena persona, Juanillo. Y a mucha gente, son muchas, de muchos no me acuerdo el nombre, pero son demasiados. Pero a todos los que hicieron un comentario bueno, les mando un fuerte abrazo. Y a los que me hicieron un comentario mal, también les mando un fuerte abrazo. Y que mi Dios me los bendiga. Mi hijo ya poco a poquito está mejorando. Ustedes lo van a mirar en unos días. Primeramente Dios. Y quiero darles las gracias y decirles que mi hijo ya está mejorando. Ya va poco a poquito. Esto va a ser tardado. Es un proceso, pero ya va mejorando. Y quiero darles las gracias. Mi Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Son muchos, pero demasiada gente que me ha estado mandando la bendición de Dios nuestro Señor. Y a los que me mandaron un apoyo, también quiero darles las gracias por esa gran bendición. Y que mi Dios me los multiplique. Gracias a mi suegra, a mis cuñados, a mi familia. A mucha, mucha gente. A Don Pedro Blancas, el duende. A mucha, mucha gente que no está. Al tractor Abraham, que vino desde la parte de Sacramento a visitarnos. Aquí estamos en Sacramento, en el hospital. Estamos en el hospital. Aquí está. Aquí les presento en qué hospital estamos. Aquí está la tabla del hospital donde está mi hijo. Aquí está el nombre de mi hijo. Aquí está, mira, el nombre de mi hijo, Cristian. El hospital. Estamos en el hospital. Shardness Hospital, Children, Norte de California. Este es el hospital. Es uno de los hospitales más famosos.